La Hermandad del Consuelo logró por sexto año un nuevo récord gastronómico mundial, ofreciendo uno de los típicos platos sanluqueños de dimensiones majestuosas, todo ello sin perder su calidad y su sabor. A falta de darle oficialidad a este récord, lo más importante es que alentó de nuevo el lado solidario de los ciudadanos, ya que el objetivo de esta fiesta de la gastronomía local no era otro que recoger alimentos para los más necesitados de la feligresía. El delegado municipal de fiestas Juan Oliveros, junto con Rocío Sumariva, en nombre del ayuntamiento, que colabora cada año con diversa infraestructura en la celebración de este evento social, felicitó personalmente a los organizadores y a los cocineros encargados de elaborar la que seguramente es la tortilla de camarones más grande del mundo, de metro y medio de diámetro. Para ello emplearon 20 kilos de camarones, que fueron muy bien aprovechados para lograr una tortilla espectacular. Es un momento, la verdad, muy emotivo porque la verdad es que la gente de Sanlúcar, con el día que hace, que hace un poco de viento, que no apetece a lo mejor salir mucho de casa, y como estamos viendo aquí está totalmente lleno y colaborando con esta causa tan bonita como esta aquí, en este récord gastronómico, recogiendo alimentos también para personas necesitadas, y como no, nosotros desde el ayuntamiento siempre apoyando esta iniciativa. Cuando hablamos del ayuntamiento siempre hablamos de forma global, y evidentemente un acto consolidado, la hermandad del consuelo se caracteriza por llenar de actividad, se caracteriza también y destaca por esa obra social, una obra social que no solamente la hace con cercanía a la Semana Santa, sino que se caracteriza por hacerla durante todo el año, esta feligresía del Carmen, esta feligresía de este barrio, donde hoy se une tanta gente aquí alrededor de la hermandad del Cireneo de Sanlúcar, y evidentemente es una actividad consolidada, son seis años ya de récord gastronómico, y además este año uniendo solidaridad, gastronomía, dos cosas tan típicas de Sanlúcar, y además bajo el prisma de un producto típico de Sanlúcar como no puede ser otro, la tortilla de camarones. El hermano mayor de la hermandad nos desvelaba el secreto. Después de mucho estudiar, como te comenté en el programa, que llevamos tres meses estudiando, realmente nos dimos cuenta que en la tortilla de camarones realmente no hay restaurante de Sanlúcar, donde no le dan la vuelta, sino que simplemente lo que hacen es sumergirla un poco para que el aceite esté por encima y se haga. Entonces, a través de un soporte que se le ha hecho, de metálico, de una rejilla, envuelta en papel vegetal, ese era el secreto que teníamos nosotros la hermandad, se extendía la tortilla ahí, se sumergía un poco y se hacía por las dos caras a la vez. Y la verdad, ellos pueden dar testimonio de ello, la tortilla ha salido bastante rica, tiene un sabor bastante bueno. Y bueno, yo lo sabía, estaba seguro, porque como te comenté hoy en el programa, llevamos desde el mes de julio haciendo pruebas, estudiando la forma de hacerla. Las primeras no tenían tan buen sabor, pero ya poquito a poco le hemos cogido el truquillo y la verdad es que yo estaba muy tranquilo, porque además tenemos un equipo humano impresionante. Y ya está. Gracias por ver el video.